Mientras mi mente viaja donde tú estás Te voy a enseñar cómo va Mientras mi mente viaja donde tú estás ¿Cuál fue mejor? Buena pregunta Tú cállate y escucha, ¿ok? ¿Rebelde Güey de Argentina o Rebelde de México? Hoy te presentamos un versus de sus similitudes y diferencias Soy rebelde porque no sigo a los demás, ¿vay? Origen Por si no lo sabías, la versión argentina es la original No sabes lo difícil que es ser yo Y se estrenó en mayo de 2002 Soy Mia Colucci y pasa tercer año Mientras que La Mexicana fue una adaptación que se emitió por primera vez en octubre de 2004 Hola, soy Mia Colucci, ¿y tú? Personajes Si bien ambas contaron con un amplio elenco En la versión argentina los protagonistas eran solo cuatro Mia Colucci, Marisa Espirito, Pablo Bustamante y Manuel Aguirre Por su lado, en la versión mexicana los protagonistas son seis Conservaron el nombre de Mia Colucci, Marisa fue Roberta Pardo, Pablo fue Diego Bustamante y Manuel fue Miguel Arango Agregando al elenco principal a Luna como Lupita Fernández y a Guido como Giovanni Méndez Trama Entre ambas versiones existe más parecido del que te imaginas Sus protagonistas se enfrentan problemas diarios entre los alumnos adinerados y becados en la élite White School Mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños Y además forman una banda En Argentina, R-Way Si no supieras cómo hacer Y en la mexicana Voy a llamar mi ass club R-B-D Inclusive en ambas existe la conocida logia ¿Lo recuerdas? Creo que es muy obvio que sí Edades Parece un jardín de infantes, todos bebés son La edad de los protagonistas es una de las tantas diferencias cuando personificaron a los adolescentes Dejaré de ser niña Quiero ser mujer La Mia Argentina tenía 15 años, mientras que la Mexicana 21 Huele mi shampoo Manuel tenía 19 años, mientras que Miguel 21 No fue mi culpa Marisa tenía 18 añitos, mientras que Roberta 19 Parece que vengo a patear loncheras o no sé Pablo tenía 17 y Diego 18 Y la neta yo creo que no me importaría Luna tenía 19, mientras que Lupita 21 Eso quiere decir que Dangerous My Sea está funcionando Guido tenía 18 años, mientras que Giovanni 21 añitos ¿Notas la diferencia? No te alcanza con haberme dejado sin mis amigas en vacaciones Uniformes Esta quizá es una de las diferencias más evidentes entre las telenovelas Pues en la versión argentina son un poco más realistas Mientras que la mexicana, bueno, un tantito exagerados O díganme ustedes si iban al colegio con mini falda Crop tops y tacones No, ¿verdad? Aunque ciertamente los uniformes mexicanos Marcaron tendencia y encantaron a todo el mundo Y soy renaca Maquillaje Aunque la trama hablaba de adolescentes de colegio La más realista era la argentina Ya que los personajes casi no usaban maquillaje Mientras que en la mexicana, pues... Oiga, no me regañes que estoy muy sensible En algunas escenas parecía que sus personajes habían salido directo del salón de belleza Lo que hacía que luzcan algo mayores para un colegio ¿O tú qué opinas? O sea, es muy difícil ser yo, reina, te lo aclaro Aceptación Aunque ambas versiones gustaron mucho en todo el mundo No cabe duda que la versión mexicana fue la más ovacionada Ya que la trama era un poco más cómica debido a la exageración de los personajes Mientras que la versión argentina se consideró como una novela un poco más seria Y con escenas muy pero muy fuertes Grupo musical R-Way estuvo activo durante 3 años Mientras que R-Way durante 5 Ambos protagonizaron 4 giras de conciertos en varios países R-Way logró vender alrededor de 15 millones de discos en el mundo Mientras que R-Way solamente 5 Sin embargo, los argentinos fueron los pioneros y una de las bandas más populares en Latinoamérica Antes que R-Way, ¿los conocías? E incluso hubieron otras adaptaciones como la versión chilena Corazón Rebelde La versión de Grecia llamada G4 O de la India Donde se llamó Remix Y tanto ha sido su éxito que casi 20 años después Se estrenó una nueva secuela en Netflix Mientras mi mente viaja ¿Dónde tú estás? Pero bueno chicos, ambas versiones fueron increíbles Pero tú, ¿cuál prefieres? ¿La argentina o la mexicana? ¿Cuál es tu canción favorita? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video Chicos vienen, chicos van Chicos en el revan, yo voy a besar